Tengo 11 internos que han iniciado el vuelo de hambre en la unidad de detención. Bueno, uno de los pedidos, cuando se lo escucha, es que ellos quieren poder continuar su detención en su casa, en la prisión domiciliaria. En Ushuaia tengo dos internos que están con vuelo de hambre. La verdad que es una situación difícil, preocupante para todos, porque es preocupante para el ciudadano común. Y trabajar en el contexto de encierro con personas se complica en esta situación de lo que estamos viviendo todos los ciudadanos. Tal cual. Claudio, ¿alguno de ellos ya se les ha otorgado esta prisión domiciliaria? En lo que respecta a zona norte, Río Grande no se ha otorgado, inclusive se ha denegado algunos pedidos por parte de la justicia. Y en la ciudad de Ushuaia se han otorgado beneficios de prisión domiciliaria de aquellos internos. Algunos universitarios que ya salían con el beneficio a estudiar en la Universidad Tierra del Fuego. Y algunos internos que ya tenían beneficios que están próximos a votar su condena, que le queda uno o dos meses para quedar en medio libre. Cuando empezó la pandemia, lo que se hizo ambas jurisdicciones, zona sur y norte, fue suspender todos los beneficios que teníamos internos. Esto quiere decir que aquel que tenía semilibertad, que salía a trabajar o que tenía permiso para ir a estudiar de lunes a viernes, esos internos se les suspendió y volvieron a ser alojados en la caída, ya sea en la unidad de atención Río Grande o en la caída de Ushuaia. ¿Cómo es el estado de salud de aquellos que están llevando adelante la huelga de hambre ya hace cuántos días? Sí, algunos empezaron tres, empezaron el viernes y algunos se acoplaron el sábado. La verdad que también se lo chequea a través del área de sanidad de ambas unidades, sobre lo que da Ushuaia Río Grande. Y hoy el estado de salud de ellos es óptimo, es bueno. El trabajo que llevan adelante, tanto en la unidad de Río Grande como en la de Ushuaia, bueno, desde que comenzó esta cuarentena y todos los protocolos que llevan adelante, ¿cuáles son? La verdad que en eso somos muy exigentes, la verdad que tenemos el apoyo también del Ministro de Río Santar, del Ministerio de Gobierno. Constantemente está preocupado para que no nos falte nada a nosotros en lo que tiene que ver con esto de la bioseguridad, la lavandina, el halconexel, los huapes, los barbijos. Por supuesto, charlar mucho, concientizar a los internos, eso se hace todas las semanas, se habla con ellos y se trata de hacerlo entender la situación que vive la provincia y también todo el país, ¿no es cierto?